¿Qué estás haciendo? Estás sentado sobre querubines, tú que estás en tu trono, en medio de serafines, Jesús. Jesús, tú que eres aclamado por ángeles, ven a este lugar. Tú que estás sentado sobre un trono de gloria. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. 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 Tú que estás en el trono En la alabanza de tu pueblo Tú que eres aclamado por tu iglesia Ven a este lugar 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 Señor, ven a este lugar Ven a este lugar Ven a este lugar Y en hoy vida Señor Ven a este lugar 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 Señor